Son muchos los que piensan que el Land Rover original, porque lo de Defender llega en 1990, es un diseño más avanzado que el del Jeep. Por ejemplo, con carrocería de aluminio. Una buena idea. Más avanzado, pero si es una copia del Jeep. Buena idea de la de aluminio, si fue una pura casualidad. Es que hay mucho que contar de este coche. El TT más difundido del mundo. Desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Además de contarte curiosidades, de hablar de taxis, de hablar de Renault, de hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, también te vamos a explicar por qué el Land Rover es un modelo que se ha extendido mucho más por el mundo que el Jeep. Pero antes de empezar, te voy a decir que este vídeo lo hacemos gracias al patrocinio del restaurador de Boss Old Garage. Es publicidad, pero no te vayas porque te aseguro que las imágenes que vas a ver y lo que te vamos a contar, aunque sea publicidad, te van a interesar. Conocí a la gente de Boss Old Garage en un salón de clásicos. Vi sus restauraciones y acudí como acuden las abejas a la miel. ¡Qué maravillas! Me preguntaréis. ¿Como nuevos? No, no, no. Mucho mejor que nuevos. Insisto en que veáis las imágenes que nos han enviado de algunas de sus restauraciones. Son verdaderas joyas. Además, pueden dejarte el coche estrictamente original o dejarlo aún mejor que nuevo, con motores más potentes, servodirección, aire acondicionado... En el texto descriptivo tenéis más información. Como una imagen vale más que mil palabras, ya os adelanto una cosa. Después del verano nos vamos a ir a su taller para hacer un reportaje a fondo para que veáis cómo trabaja y cómo se restaura un coche en el restaurador de Boss Old Garage. También os cuento que Old Garage, que de Boss Old Garage, está en Tenerife. Así que en septiembre nos vamos a Tenerife. ¡Bien! ¡Muy bien! Pero de momento, ahora nos vamos a la guerra. ¡Mal, muy mal! Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. He dicho que nos íbamos a la Segunda Guerra Mundial, pero antes que la Segunda, está la Primera. Y en la Primera hay que reconocer que se utilizaron como medio de transporte, se utilizaron camiones, pero sobre todo se utilizaron caballos y carros. Y eso que también en la Primera Guerra Mundial hubo episodios en que el automóvil fue protagonista. Quizás el más importante, los famosos taxis del Marne, que eran Renault AG, Renault que eran taxis, por eso se llaman taxis del Marne, y que en agosto de 1914 fueron protagonistas al permitir enviar de forma muy rápida y muy eficiente un montón de refuerzos, pues nada menos, ojo, que estamos hablando de 6.000 militares que se transportaron en 1.200 taxis de París. Pero en la Segunda Guerra Mundial el automóvil sí que fue protagonista desde el principio, porque el Jeep, que es considerado el primer todoterreno de gran difusión, pues fue protagonista de los combates. Ojo, que digo que el Jeep es el primero de gran difusión, porque todos los terrenos, coches de todoterreno, ya existían antes. El Jeep era un coche sencillo, robusto, práctico, y hubo gente que pensó, hombre, un coche así, cuando se acabe la guerra, va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante en Europa, en zonas agrícolas, pero es que va a ser muy interesante en otros continentes donde, pues no hay carreteras, hay muchas menos carreteras, es indesistente la red diaria, y además los conductores, pues no tienen mucha idea. Y entre esos visionarios estaban los dos hermanos británicos Spencer y Maurice Wilkes. ¿Sólo copian los chinos? Siempre se ha culpado los chinos de copiar. Yo aquí en España se dice, creo que en lo más normal se dice copión, pero mis hijos utilizaban una palabra que me encantaba, copiota, cuando alguien copiaba mucho. Bueno, pero es que eso de ser un copiota, ya os digo que en el mundo del motor lo han hecho los chinos, pero lo han hecho muchas más gentes y muchos más países que los chinos. Por ejemplo, acabamos de grabar un vídeo para Moto1 Pro, el canal de Moto1 Pro, donde hablamos de la historia de Montesa, una historia muy interesante, un vídeo que os recomiendo. ¿Sabéis cuál fue el primer modelo de Montesa? La Montesa A45, aparecida en 1945. Y esta moto era una copia, pero una copia, vamos, absoluta copia de la moto BKAN V1, perdón, V1-V2. Los hermanos Wilkes en 1947 tuvieron una idea brillante, hacer un 4x4 sencillo y barato, no pensando en el uso bélico, que también, pero la guerra ya había terminado, pensando en un uso civil. Y un uso civil en Gran Bretaña, en el Reino Unido, donde había muchas granjas y muchas zonas rústicas, pero también para los países del imperio colonial británico, que en esos momentos eran absolutamente enormes. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues no se complicaron la vida. Dijeron, vamos, como el Jeep va muy bien y es un coche que ha demostrado que funciona, el primer prototipo cogieron, literalmente, un chasis de Jeep. Y sobre ese coche construyeron ese primer prototipo de Land Rover. Estamos en 1948. Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Los hermanos Wilkes, con el primer prototipo, no se complicaron mucho la vida. Porque, como os digo, el chasis era de un Jeep. Tal cual. La carrocería era todo a base de formas cuadradas. No tenía techo, el techo era de lona, pero es que el parabrisas era articulado y las ventanillas iban atornilladas. O sea, todo más simple, como se dice aquí en España, que el mecanismo de un botijo. El equipamiento, por llamarlo de alguna manera, era justito, justito, justito. No es cosa mía. Es que los asientos, los asientos delanteros y los traseros, eran de chapa. Y lo que llevaban era un par de cojines. Uno para el trasero y otro para la espalda. Bueno, el concepto de sujeción lateral, de sujeción lateral del piloto, del acompañante, ni se conocía ni se esperaba. Fijaos, eran prácticos y quisieron ir a lo fácil estos chicos, que claro, dijeron vaya lío, vaya lío, porque como sabéis, los ingleses van por el lado contrario. Antes decía, lo he equivocado, pero desde que hicimos el vídeo de por qué los ingleses van por la izquierda, pues resulta que no es el equivocado. Os invito a ver el vídeo. Pero bueno, el hecho es que no querían hacer coches con el volante a un lado y a otro. Así que decidieron tirar por la calle del medio, nunca mejor dicho, y poner el volante en el centro. Tampoco se complicaron con el nombre, porque como el motor y el fabricante iba a ser rover y el coche va a ser un coche destinado a moverse por caminos de tierra, pues dijeron oye, rover y tierra, Land Rover. Como veis, muy resolutivos estos chicos. Pero había un problemilla. No hay acero. La guerra había supuesto un consumo de acero brutal, porque los tanques, los blindajes, los barcos se hacen con acero. Pero la paz también, porque había que restaurar muchas cosas, hacer vías ferras, los edificios tenían una estructura de acero, con lo cual el acero estaba realmente por las nubes. Y los fenómenos Wilkes pensaron, ¿de qué hacemos la carrocería de este coche? Y llegados a este punto veo una palabra que me encanta. Es una palabra que me gusta mucho, muy poco conocida en castellano, que se llama serendipia, serendipia, que según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, significa, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Fue así como se descubrió, por pura casualidad, la penicilina, el radio, el velcro, los post-it, por citar solo algunas pocas cosas. Y por pura serendipia, la carrocería de Land Rover se hizo con aluminio, sencillamente porque no había acero. Pero claro, esto supuso, primero, un rasgo de identidad muy importante del Land Rover respecto a todos los coches que había habido antes de todo terreno. Tenía la ventaja de que era más ligero y que además, en unos momentos en que todo eso de los tratamientos anticorrosión no estaba muy bien resuelto, el aluminio no se oxida. El TT más extendido Decíamos en el vídeo, al empezar el vídeo, que el Land Rover ha sido el todoterreno más extendido en el mundo. Y que os íbamos a explicar por qué. Bueno, la razón, seguro que la intuís, es muy sencilla. Es que la potencia colonial más importante en esa época que había en el mundo era Gran Bretaña. Los Land Rover, de un modo u otro, fueron a parar a todas las colonias británicas ex-colonias, países vecinos... Bueno, os recuerdo que lo que queda de ese gran imperio, que se llama la British Commonwealth, que es la Comunidad Británica de Naciones, que son países que tienen una relación muy especial con el Reino Unido, que incluye temas comerciales, pues aún hoy día, hoy día, hablo del año 23, está formada por 56 países, pero ojo, países tales como por ejemplo Australia, Canadá, India, Suráfrica, por citar solo los más importantes. Esta relación tan estrecha como en Gran Bretaña fue un trampolín ideal para que el Land Rover llegara a todos esos sitios, porque era el coche ideal para moverse por esos países que gran parte de ellos no tenían casi carreteras. La falsa moneda. Quiero hablaros de la historia del Land Rover y, por tanto, de su evolución empresarial. Y cuando pienso en el Land Rover y en su evolución empresarial, me acuerdo de una canción que fue muy popular en España, que se llama la falsa moneda. Bueno, se dice en plan así, la falsa moneda. La falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Estos temas empresariales, lo digo siempre que hablo de marcas inglesas, son siempre un verdadero lío. Los ingleses son especialistas en complicarlo todo. Land Rover nace como una especie de submarca de Rover. Pero en 1967, Rover pasa a ser Leyland Motor, que luego le cambian el nombre por British Leyland y que quebró en 1975 y la nacionalizaron. La cosa no acaba aquí, porque Rover se extiende de Leyland. Luego pasa a llamarse Rover Group. En 1994, esta marca la compra BMW, que en el año 2000 la vende a Ford. Como decía, un lío, un lío. Pero bueno, ojo, que esto no ha acabado. Llegamos a 2007 y en 2007 lo compran la firma India Tata, que es la actual propietaria de Land Rover y de Jaguar. Y pensaréis, bueno, ya, pues no, pues no, porque lo último que eso es noticia de ahora mismo es que la marca Jaguar Land Rover, pues a partir de ahora pasa a ser JLR. Bueno, de esto estoy trabajando y os prometo que haremos un vídeo en breve. Evolución técnica. Como os digo siempre, es imposible entrar en detalles técnicos de toda la evolución que ha tenido el Land Rover, el Land Rover Defender. Ojo, recuerdo que era Land Rover hasta que en 1990 empezó a llamarse Land Rover Defender. Pero sí que vamos a dar algunos detalles técnicos de esta evolución, para mí los más relevantes. De ese primer tutotipo nace el Serie 1. El Serie 1, que bueno, que ya tenía el volante de un lado u otro. El chassis estaba inspirado en las expresiones en LG, pero eran propios. Y que en 1957 se le monta el motor diésel. Luego ya en el 68 aparece la Serie 2 un poquito más refinada. Y en el 71 la Serie 3, que por ejemplo, tiene avances importantes, como la transmisión, el cambio, que ya empieza a ser sincronizado, que hasta ese momento no lo era. Y un hito también importante. En 1979 se le coloca abajo el capó del Land Rover Defender nada menos que un motor V8. Y como os digo, en 1990 es cuando el modelo pasa a llamarse Land Rover Defender. A partir de ese momento se podría decir que el Land Rover Defender se ha ido puliendo en detalles, porque la verdad es que ha sido un coche muy fiel a sí mismo. Pero ¿qué pasó? Que en 2016 desapareció este primer, la Rover Defender, con todas sus series, lo cual fue un enorme disgusto para los incondicionales de este coche, que eran muchos y en todo el mundo. No me quiero olvidar de los Land Rover Made in Spain, porque el éxito del Serie 1 fue tal que los ingleses decidieron no solo exportarlo, sino fabricarlo en diversos países, y uno de ellos fue España. En 1958, British Land Land, que era la propietaria del Land Rover, llega a un acuerdo con la empresa metalúrgica, la empresa española metalúrgica de Santa Ana, que está en Linares, en Andalucía. Bueno, no me voy a extender porque hemos hecho un vídeo, que ya me lo está recordando Rodrigo, pero esta vez yo me había acordado ya, que es un vídeo sobre la historia de Santa Ana, que si os interesa el tema, os lo recomiendo porque además hay muchas curiosidades. Polifacético Muy pocos coches, muy pocos coches, han sido tan polifacéticos y han tenido tantos usos distintos como el Land Rover. Bueno, los motivos, muchos, muchos, por citar alguno, la enorme variedad de carrocerías, con techo duro, con techo blando, distintas distancias entre ejes, su fiabilidad, son coches robustísimos, la simplicidad, la internacionalización, es que yo creo que en cualquier rincón del mundo saben reparar una Rover Defender, y luego, sin olvidar, un tema muy interesante, que son las tomas de fuerza que tienen estos coches, sus transmisiones que permiten montar sistemas accesorios, ya sea una motobomba, algún aparejo para agricultura, en fin, son coches, como os digo, extraordinariamente polifacéticos. Ha habido versiones de todo tipo, bueno, militares, cuento hasta lanzacohetes, con ametralladoras, para transporte de tropa, de fuerza de seguridad de Estado, también para temas que tienen, se han relacionado con el cuidado de la naturaleza, de los bosques, bomberos, ambulancia, maquinaria agrícola, ha habido anfibios, ha habido conorugas, y luego, sin olvidar, uno de los usos, pues, más recurrentes, o al menos más bonitos, que es el Land Rover como vehículo de aventura. No lo tengo aquí, pero os recomiendo que veáis la película Los dioses deben estar locos, donde simplemente por ver el viaje que hace el protagonista con el Land Rover, vale la pena la película. Y bueno, donde no encaja, y no ha tenido muchos usos, ha sido en temas de competición, porque algunos pensaréis en el Camel Trofe, que no era puramente competitivo, y en el Dakar, donde alguno ha participado, pero nunca con un gran éxito. El nuevo Defender En 2016 deja de hacerse el Defender de toda la vida, y nace un nuevo Defender. Este nuevo Defender es realmente un Defender, porque ya tiene una carrocería monocasco, bueno, tiene mucha tecnología importada del Range Rover, mucho aluminio, mucho aluminio, una estética. A mí el coche me gusta, pero bueno, los puristas dicen que eso no es un Defender, que el verdadero, el verdadero heredero del Defender es el Ineos, que por cierto, si os interesa el tema, ya sabéis que tenemos un canal de podcast, hicimos un podcast dedicado específicamente al Ineos. Y por cierto, que me he comprometido con vosotros a hacer un vídeo sobre esa nueva marca JLR. La verdad es que el Range Rover es un coche que me gusta mucho, lo confieso, el Defender. Cualquiera me valdría como coche del día, pero ya, si me vais a elegir, pues hombre, yo creo que un Santana de la primera serie, de los primeros, para mí sería el mejor coche del día para este vídeo. Os aseguro que esta pregunta no me la he inventado, es que Iván me está preguntando por un taller de confianza para restaurar un Land Rover. Pues macho, está clara la respuesta. No, macho, no me gusta. Voy a repetir, discúlpame, me he sido demasiado... Os aseguro que esta pregunta no me la he inventado, pero es que Iván me pregunta por un taller de confianza para restaurar un Land Rover. Bueno, en este caso, en este vídeo, la pregunta es obvia. No se me ocurre ninguno mejor que The Boss Old Garage. Es verdad que están en Canarias, bueno, pero es que mandar el coche a Canarias hoy día, desde la península que es donde está Iván, tampoco es un coste excesivo. Ramón me hace una pregunta, que es qué opino de estas restauraciones de coches clásicos donde, pues añaden cosas que el coche no tenía de serie servodirección, aire acondicionado, hasta ABS. La respuesta es muy clara. Yo creo que el mundo del clásico se puede vivir cada uno como quiera. Hombre, a mí poner un motor eléctrico en Jaguaré me parece que es una ofensa, pero bueno, depende del uso que le des. Hay gente... Yo prefiero la restauración original, pero entiendo que alguien que, bueno, pues es una persona muy mayor o que tiene algún tipo de problema, tiene un Jaguaré original, le pone una servodirección eléctrica, tampoco me parece más tan grave. Yo creo que depende, sobre todo, de lo que quieras y del uso que vayas a dar a tu clásico. Ya sé que es un tópico. Hace mucho que no lo digo. Espero que disfrutéis viendo este vídeo tanto como he disfrutado yo con el Jaguaré. Bueno, pues lo voy a volver a decir porque la verdad es que me apetecía mucho hablar de este coche. Lo que me he dado cuenta es que un solo vídeo para hablar del Defender es poquísimo, es poquísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer más vídeos del Defender, más vídeos de la marca, incluso de series concretas, incluso comparaciones, porque yo creo que una comparativa Land Rover Defender contra el Jeep creo que es obligada. Bueno, espero vuestros comentarios para ver si me animáis a hacer más vídeos sobre este modelo. Os agradezco infinito que nos sigáis, bueno, que os suscribáis. Os recuerdo que tenemos un canal para miembros, que vale la pena, no un canal, un área de miembros, que son 0,99 euros al mes. Y lo más importante, que espero veros de nuevo, os espero aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.